Buenas noches, Caracas. Esto pertenece al frente de las bandas rebeldes. Gracias a Dios estamos aquí. Gracias al Metro. Gracias a la gente del Nuevo Circo. Gracias a Chávez. Gracias a Maduro. Gracias a Dios estamos aquí. Esto se llama Miquerú. Esto se llama Hey Tu, Humano. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, esta sí en español. La debí haber tocado primera, pero bueno. Vamos a salir de la... De la anunciadora. Esta se llama Primero la Patria Antes que Todo o El Espíritu Junco. Primero la Patria Antes que Todo o El Espíritu Junco. Nos conspiran con nosotros. Primero la Patria Antes que Todo o El Espíritu Junco. Nos conspiran con nosotros. Nosotros que sí sabemos de las cosas sagradas. Familia, amigos, Jesús, solo en la cruz y respetó. Primero la Patria Antes que Todo o El Espíritu Junco. Segundo Julio GoPro. SINCE Municipal. Nos 걸로 teló Caneo Penal. Subtitulado por Benz este julio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vos tengo proyecto, coño de madre! ¡No se vuelvan locos por el billete! Un efecto de disco rayado Ahora el micrófono aquel ¡Súbele! 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 Observo alrededor, a un ganador, a un pendedor, a una señora y un señor, un estado de tanto dolor, un estado dando la orden de callar al pueblo, a un pueblo que no calla por las fallas del gobierno. El invierno sin frío, un verano sin calor, un templo devastador, tengo sin sentir amor, observo lo extravante, observo lo sencillo, niñas separadas, niños, educando a niños, seres desamparados, seres desesperados, seres que tienen paz de lo que la vida ha dado. No hay gente que mirar o despejar a la nación, las mujeres al locador, un 1700 a que el cabezo va a bozar. ¡Ey! ¡Escucha! ¡Sentir mi pensar! ¡Escucha! ¡Sentir mi pensar! ¡De hacer el corazón por el mundo no va a pasar a la toma, pero en tu casa se BioVolta, la toquedad. Sabes como eres y tengas por insultar, y ya no lo puedes soportar. Esto es una guerra por respeto, pero también es nada por lo que no quiero hablar. Veré a escuchar, sentir y pensar, veré a escuchar, sentir y pensar. Y esta fuerte ya y me pregunto hasta cuando continúo. Soy la fuerza pero tienes que aclarar y para poder empezar y aclarar. Primero cerrar antes de actuar, las personas crecen y quieren. Y si a veces te detienes, los tienes que tumbar. Porque todo lo que dicen ya pensaba rebar, porque todo lo que dicen ya pensaba reflejar. Porque todo lo que dicen ya pensaba, yo se crezco. Vamos a darme la ciencia de la tierra, mi hermano. Escuchar, sentir y pensar, ver, escuchar y pensar. Abuso doméstico, viendo casos patéticos, palabras informédicos, el virus en todo México. Pensé que con los aviones tumbando torrentes veo pedir auxilio, pero no. Veo un grupo de palos, veo gente inteligente, me puedo mirar el cielo a ver si veo extraterrestre. Veo un país racista gobernado por un negro. Veo el rostro de mi madre y al verlo siempre me alegro. Veo que me hablan ahora, veo gente que calla. Gente que me valora y gente que no da la talla. Y puedo lograr las fallas revelando su demencia. Veo en la somos cultura. Para escuchar, sentir y pensar. Para escuchar, sentir y pensar. Ver, escuchar, sentir y pensar. Ver, escuchar, sentir y pensar. Gracias a todos, de verdad. Está compartiendo este momento con nosotros. No solamente un ápice de lo que va a ser la música en criolla. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!